Gracias. ¿Puede ver? Sí, correcto, correcto. Ya, este, en este caso, el peso de la muestra de suelo seco fue 120. Para lo que es peso de la fiola, no tuvimos un dato. En lo que es peso de la muestra del suelo seco más peso de la fiola, nos dio 283.5. En lo que es la pesa, peso de la muestra del suelo seco más el peso de la fiola y más el peso del agua, fue 734.5. Después, el peso de la fiola más el peso del agua, peso 657.4. En los cálculos que hacemos, tenemos que el peso de la muestra del suelo seco, que es 120, multiplicarlo por la temperatura, según la tabla de corrección, que es el factor K, es el 0.9969.7. La temperatura es 25.3. Entonces, eso, ese valor es multiplicado por el peso de la muestra del suelo seco. Eso lo vamos a dividir por, bueno, primero o antes, vamos a sumar, vamos a sumar el peso de la muestra del suelo seco. Lo vamos a sumar con el peso de la muestra, perdón, el peso de la fiola más el peso del agua. Eso lo vamos a restar con el peso de la muestra del suelo seco más el peso del fiola y peso del agua. Una vez que tengamos ese resultado, con el resultado que hemos, de la muestra del suelo seco por el tor, lo vamos a dividir. Y nos va a dar lo que es la gravedad, ese específico relativo de los sólidos, que es, me salió 2.789. Correcto, 2.789. Sí. Me parece que está un poco alto. ¿Alguien tiene, alguien ha terminado, aparte de su compañero, yo veo el cuadros? ¿Alguien que haya terminado su cálculo también, como su compañero, Joel? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que haya terminado su cálculo también, como su compañero, Joel? Magali, ¿estás ahí? Sí, profe. Magali, ¿terminaste el cálculo de la gravedad específica? Sí, profesor, pero me falta el 7. Tengo en una hoja lo que he hecho de la semana pasada. Ah, pero entonces no has terminado todavía. Estoy sacándole el último dato. Una pregunta, ¿el peso de la muestra? Manuel Caguana. Presente, profesor. ¿Terminaste tu cálculo? Todavía, profesor. Cristian, 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 Curazzi. Está viendo lo que ha dado, profe. A ver si nos apuramos, señores. ¿Usted tiene 124 o 120? ¿Disculpa? Dentro de sus datos, el peso de la muestra de suelo seco, ¿usted tiene 120 o 124? No, no lo tengo ya los datos, Susan. Los datos son los que ustedes han copiado. Bueno, sí me parece extraño, 2.785. Sí, Paul, te escucho. ¿Puedo compartir mi pantalla, profesor? Sí, correcto, Paul. A ver, dame unos minutos. Joel, dejamos de compartir, por favor. Ok, perfecto. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Muchas gracias, Joel. Por ahí, ¿qué me dijo? Paul Nisama, ¿no? ¿Paul? Sí, profe. Correcto, Paul. A ver. Yo lo saqué, profe. Ya, a ver, Paul, te escucho. A ver, vamos a compartir. Profe, ¿lo ves? Ahora sí. Ya, profe. Mire, yo lo he calculado de la siguiente manera. A ver, a ver. Vamos a aprender. Los datos que nos dieron al inicio fue el peso de la muestra de suelo seco. Bueno, en nuestro caso fue el peso inicial que fue 124. Correcto. Pero si hablamos del peso de la muestra de suelo seco, es el peso al finalizar del ensayo. Yo lo asumo así, que es 120. Correcto. Ya dice, después dice, el peso de la muestra de suelo seco, no, perdón, no, perdón, 263.5, pero la muestra de suelo seco ha disminuido 4 gramos. Entonces, yo le he disminuido también al peso de la muestra de suelo seco, más peso de la muestra de suelo seco, más peso de la fiola, más peso del agua. El peso que teníamos al inicio era 334.5, pero como el peso seco ha disminuido 4 gramos, también tenemos que disminuirle, en este caso. Y el peso de la fiola más el peso del agua, bueno, se mantiene 657.4 y después el peso específico relativo de los sólidos, aplicamos fórmula y saldría en este caso 2.56. Ya, a ver, a ver, acá aclaremos un poco. En el punto 5, en el punto 5 aclaremos, ¿estamos? Ya, en el item 5, peso de la muestra del suelo seco, más peso de la fiola, más peso del agua, ¿correcto? ¿Sí, Paul? Ya, a ver, el peso de la muestra del suelo seco es como decirte el peso del suelo. Seco o húmedo, peso del suelo, peso de la muestra del suelo, sea húmedo o seco, va a estar con el peso de la fiola más peso del agua. O sea, olvídate que el suelo esté seco o húmedo. Al final tú estás poniéndolo todo en una fiola, lo estás pesando y lo estás llenando de agua hasta la línea de calibración. O sea, ese peso nunca te va a variar. Ya sea el suelo en estado húmedo o en estado seco, sí o sí se va a saturar por la cantidad de agua que le habías puesto. ¿Correcto? Entonces, en el punto 5, el peso es el mismo para ambos casos. Ya. ¿Subieron? Correcto. Correcto. Profesor, pero acaba de subir, tengo el mismo resultado de cuadros, 279. Sí, ya estoy viendo ya. Ya. Correcto. La temperatura que se está corrigiendo es con respecto al K. Lo están sacando con respecto al K, ¿correcto? Exacto. Listo. A ver, vamos a ver, pasa a tu compañero Robinson que está levantando la mano. Muy bien. ¿Sí? Listo, Paul. Estamos verificando que dos están iguales. Tranquilo, Joel. Tranquila, tranquilo. Está subiendo los nervios. No, profesor. Dejamos de compartir para su compañero Robinson pueda darle pase. A ver, Robinson. Escuchamos. Puedes compartir tu pantalla, Robinson. Ya. Ahí me sale con el peso específico 2.633. Ya. Acá tengo la fórmula. Lo que se llama el paréntesis es el peso, este, el peso de la muestra, lo multiplicado por el factor K. Lo dividido entre el peso, este, el peso de la muestra seca, lo sumado contra el peso de la fiola, y lo restado con 23, contra el peso de la fiola seca, la fiola más agua. ¿Cuál es la de la muestra? ¿Cuál es la muestra? Correcto. Dos puntos. Redondía también sale en 64. ¿63? Sí, claro. A ver, a ver, este, Joel, Paul y Robinson y este paréntesis. a todos. A ver, la norma te menciona que la muestra tiene que ser trabajada en el seco. ¿Sí? Tiene que ser trabajada en el seco. Pero la norma no te menciona si es seco al aire o si es seco en el horno. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de este tipo de ensayo? Cuando la norma se refiere en este tipo de ensayo de suelo seco, te hablas de seco al ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué no puse seco al horno? Porque cuando es seco al horno, cuando pesamos un material seco al horno, es al 100% seco. ¿Y qué va a pasar? Que al momento de ingresar este material por el embudo, vamos a tener pérdida de finos y no es lo más conveniente. Por eso que la norma no te especifica si es seco al horno. Se dice seco. Y se sobreentiende que va a ser seco al aire. Entonces, los 124 es seco. No es húmedo. Es seco. ¿Correcto? Es seco. Entonces, deberíamos calcular, correcto, es 2.63. Por ahí, por tema de cálculos, la calculadora te puso una mala jugada, 2.63, 2.63, 3, 2.63, 3.5, 2.64. Pero por ahí está. O sea, no puedes irte a 2.78, pues 2.80, y estamos hablando de una grava ya. ¿Eh? Eso hay que tener cuidado. ¿Eh? Las definiciones, si bien cierto, a veces las normas son muy ambiguas, muy abiertas, pero hay que tener en cuenta que, eh, que la definición es, la norma no te aclara bien claro, o sea, si la norma no te aclara, no te lo pone bien claro, es seco, al horno, o seco, al aire, ¿sí? Ahí, en esos casos, uno debe aplicar mucho criterio. Uno de los criterios es, y hablábamos, que si trabajamos con muestras secas, en este caso, no es conveniente que esté seco al 100%. ¿Correcto, Robinson? Sí, profesor. Dije que el material estaba seco, ¿sí? 124, pero sí va a determinar, ¿sí? su humedad, y es por eso que lo mandamos a secar al final, para obtener un peso seco al 100%, y ustedes se puedan dar cuenta cuánto es la diferencia entre un material seco al 100%, y un material seco al ambiente. Cuando les mostré a ustedes, en la presentación de la muestra, el material ya lo podía manejar y no se pegaba en mi mano. Justamente, ¿por qué? Porque no se pega a tu mano, porque no tiene una humedad muy alta, y eso se considera como una humedad, o un material seco, disculpen, un material seco al ambiente. ¿Sí? ¿Sí? Bien. A ver, chicos. Lo siguiente que quería comentar a ustedes es, y antes que me olvide, ¿sí? Voy a compartir con ustedes los siguientes formatos. ¿Ok? Y lo voy a subir al aula virtual. Bien. Sí, todos lo harán ver. Sí, por el chat por favor confirmen. Un momento. Correcto. Sí, lo harán ver todos. Bien, este formato es el límite de consistencia. Correcto. Y este formato es lo que necesito que ustedes lo tengan para el sábado. En lo posible tenganlo impreso. Luego ya lo pasan a su Excel bonito, porque lo voy a, vuelvo a repetir, lo voy a subir así en Excel. Para que luego lo trabajen ustedes. Aquí hay límite de contracción. Bueno, yo espero tener los equipos necesarios para poder hacer límite de contracción, ¿sí? Sí, pero lo que más nos va a interesar es determinar el límite líquido y el límite plástico para poder clasificar el suelo. ¿Correcto? El límite de contracción es un dato adicional que no tiene nada que ver con el tema de clasificación. Pero los límites de Atrever sí te piden reportar tanto el límite líquido como el límite plástico. Y vuelvo a repetir, el límite de contracción en algún tipo de reportar, cuando hablamos de materiales arcillosos. Bien, este es el formato que se debe manejar, vuelvo a repetir, para el siguiente sábado. El siguiente formato, ¿lo harán ver todos? El de Proctor. ¿Sí? Correcto. Este formato de Proctor se utiliza tanto para el Proctor estándar y el Proctor modificado. ¿Correcto? Entonces, este formato le saca dos copias para poder hacer un modificado y un estándar. ¿Sí? Este, esta semana, este sábado, vamos a hacer el límite líquido, límite plástico y Proctor estándar y Proctor modificado. Entonces, necesito, por favor, que tengan este formato porque vamos a avanzar estos cuatro ensayos y vamos a terminarlo tanto para el turno de la mañana y el turno de la tarde. Entonces, necesito, por favor, que tengan a la mano. ¿Sí? Bien. La siguiente sesión, este sábado, es nuestro penúltimo laboratorio. Nuestro último laboratorio es el sábado 27. ¿Correcto? Bueno, para el sábado 27 voy a subir lo que es el formato de cono de arena y el formato de compresión simple. ¿Correcto? Esos dos formatos los voy a subir y voy a ver qué otro ensayo más se puede adecuar para el horario que nosotros tenemos. ¿Sí? Bien. El sábado 27 acaba nuestro laboratorio. ¿Correcto? Y el día martes 2 de febrero. ¿Sí? El día martes 2 de febrero es su examen. El martes 2, disculpe, 2 de marzo. El día martes 2 de marzo. Es un mensaje de trabajo. Sí, sería el examen. ¿Sí? Entonces, ya están avisados, por favor. ¿Qué vienen? Vienen todos los ensayos. he abierto el micro, vienen todos los ensayos que hemos visto durante todos estos sábados, ¿sí? O sea, quiere decir que viene lo que es contenido de humedad, peso volumétrico, gravedad específica, granulometría, viene lo que es límite líquido, límite plástico, clasificación, ¿sí? Viene lo que es proctor estándar, proctor modificado, compresión simple y densidad de cono de arena, ¿correcto? Por ahí de repente un ensayo más se sume, pero ese es mientras que, ese es todo lo que yo hasta ahorita lo tengo programado. ¿Sí, Robinson, te escucho? Disculpe, por eso que lo corté. ¿Y el examen cómo va a ser? Ok. ¿Así calcular o explicarlo? El examen va a ser cálculo. Cálculo. Cálculo, ¿sí? Todo es cálculo. Ya nada de teoría. ¿Nada de teoría? Posiblemente, a lo mucho serán dos preguntas de teoría, de todos estos ensayos. Ah, ¿el examen va a ser escrito? Escrito, correcto. Ah, ya. ¿Sí? En lo de marzo. Entonces ya están avisados con anticipación para que vayan repasando. ¿Sí? De todos estos ensayos no se va a dar, no se va a hacer preguntas de todos los ensayos. Pero me voy a centrar en cualquiera de estos ensayos que estamos realizando. Tanto su parte de teoría o su... ¿Qué es la parte de teoría o su...